Si lo quieres, tú lo serás, una del club Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará Una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Si lo quieres, tú lo serás, una del club Noche mágica, se ilumina el cielo Entre estrellas, mi reto podrá comenzar Sobre una nube, vuelo en el tiempo Con juegos y fantasía, doy color a mi vida Por el cielo mis alas Queens, nuevas hadas, somos sí Una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens, mágica tú Por estrellas tú vas Un rayo de luz, un fuego Bajo el signo del Wings Wings Club Blum ha regresado a Torre de Nubes con Brandon para encontrar el libro que contiene su historia Sin embargo, Riven se lo ha contado a las Trix, que engañan a Blum con falsa información Queda tan abatida que está a punto de dejar la dimensión mágica Solo la intervención de las Wings y Mirtha arreglará la situación, pero a un precio muy alto El honor ante todo Vamos chicas, no lo toméis así Solo es un pequeño examen de nada Sí, pero es un pequeño examen sorpresa Y yo creo que no es justo Escuchadme, el examen será sobre temas que ya deberéis estar repasando desde hace tiempo Siempre usan esa excusa para ponernos un montón de deberes Su clase no es la única que tenemos que estudiar, lo saben En cualquier caso, ya que mañana habrá un examen Os recomiendo muy mucho que repaséis todo lo que hemos tratado hoy Nunca podré tenerlo todo hecho Es imposible repasarlo en tan poco tiempo Me lo dices o me lo cuentas Mañana tengo un examen muy importante en la asignatura de horror ¿Qué es ese ruido? ¡Bloom! ¡Bloom! ¿Qué pasa? ¿Os estoy riendo de mí? ¿Puede contarme alguna que tiene tanta gracia? ¡Ah! ¡Alguien ha usado su pupitre como almohada! ¡Bloom! ¡Acompáñame al despacho de la directora! Lo siento, de verdad Verá, lo que pasa es que anoche no pude dormir mucho ¡Ajá! Lo ve, la chica se pasa toda la noche despierta Y luego se queda dormida en su pupitre Es esa voz que escucho todo el tiempo Cada vez se hace más y más nítida Esa voz me despierta en medio de la noche y no puedo volver a dormir ¡Ay! ¡Qué mente más imaginativa! No pasa nada, Blum, tranquila Ahora vete a tu cuarto y descansa un poco Hablaremos de este tema más tarde ¡Directora! Convoca al consejo asesor inmediatamente Creo que ha llegado el momento de revelarle a Blum otra parte de su pasado ¡Oh, cielos! ¿Dónde lo he metido? Creía que lo había dejado por aquí O era por aquí A lo mejor lo puse allí Tal vez está... Vamos a ver... No, 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 no Esto no es... No, no, no Esto tampoco No, 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 no Profesor Widget Profesor Widget Profesor Widget ¿Eh? ¿Dónde se ha ido? ¡El examen de mañana! Vale, vamos a intentar esto. Espero que funcione. Humo que baila sal de mis manos. Una nueva vida invoco. Obedece mis órdenes. Si preguntas mi opinión, este humo no es muy saludable. Bueno, por la pinta que tiene, yo diría que no ha funcionado, ¿no? ¿Qué clase de hada estás hecha que no eres capaz de sacar a Mirta de su forma de calabaza? ¿Y tú no distingues una calabaza de una zanahoria? ¡Ponme a prueba! Sí, tal vez debería hacerlo. Pero será mejor que tú te mantengas lejos. No te preocupes, Tecna. Mirta puede venderse sola. Estábamos intentando convertir de nuevo a Mirta la calabaza en Mirta la chica, pero el hechizo de Icee es muy fuerte. Sugiero que os toméis un descanso, porque tengo algo que enseñaros, las respuestas del examen sorpresa de mañana. ¿Qué? Lo hice tan mal en el examen de paladio que no puedo permitirme suspender también este. Creo que el destino me está echando una mano. Estela, ni se te ocurra. Si miras el sobre para sacar las respuestas, sería como si copiaras. Eso lo sé, pero me ayudaría a subir mi nota media. Si copias para sacar buena nota, luego no te sentirás bien. Pero no lo sabré hasta que no lo intente. Creo que hubiese sido mejor que dejeses el sobre donde estaba. La tentación de abrirlo es demasiado fuerte. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con el sobre? ¡Eh! Tengo una idea. ¿Podríamos leer las respuestas y luego pasárselas a todas las demás de la clase? ¡Claro! Así todas estaríamos metidas en el mismo problema. ¿Y entonces qué propones tú, Flora? Que olvidemos el sobre y que quememos los codos. Creo que en vez de leer el sobre, voy a meter en la cama. Alguien se te ha adelantado, Musa. Bloom ya está durmiendo como un leño. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ya voy, pero ¿dónde estás? ¡Bloom! 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 ¡La directora quiere verte! ¿Qué va a pasar ahora? Nunca había visto a Griselda tan seria. Debe de haberse enterado de lo del sobre. ¿De verdad? ¡Anda! ¿Quería verme? ¡Oh, sí, Bloom! Siéntate. Los miembros del Consejo Asesor hemos celebrado una reunión muy especial. Consejo Asesor, pero si ni siquiera he mirado el sobre, se lo juro. ¿Qué sobre? ¿Sobre? ¿He dicho... sobre? ¿Te encuentras bien, Bloom? Oh, sí, solo estoy un poco... cansada. ¿De qué quería hablar conmigo? Bueno, Bloom, es hora de que sepas un poco más de tu pasado. Esa voz que oyes pertenece a Daphne, una de las grandes ninfas de la historia de Magix. ¿Daphne? Era la guardiana del fuego del dragón. El poder que dio la vida a la dimensión mágica. La leyenda dice que vive en las profundidades del lago Rocaluz. Sígueme. Voy a llevarte en un viaje de descubrimiento muy especial. El descubrimiento de tu pasado. ¡Vaya! Daphne vivía aquí. ¿Eh? ¿Eh? Vamos. No pasa nada, Bloom. No tengas miedo. No pasa nada, ¡Va! ¡Va! Yo... Creo que deberías ir a tu cuarto a descansar un poco. Esta ha sido una experiencia muy difícil para las dos. Pero necesito saber más. Escucha. Ahora ya sabes un poco más sobre ti misma. Pero el significado de lo que has visto tendrás que descubrirlo tú sola. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Te han expulsado? ¿Cómo se enteraron de lo del sobre? ¿Han dicho algo de nosotras por saberlo? ¿Han cancelado el examen de mañana? Tranquilas, no saben nada, chicas. Nada, ¿eh? ¿Y entonces por qué querían hablar contigo? Para Gonda, solo quería echarme un sermón por mi comportamiento en clase. ¿Qué dices? No fue para tanto, solo te quedaste dormida. ¿En serio? Y ahora tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con el sobre de Wiggy? No consigo concentrarme. No hago más que pensar en Daphne y... Y en Brandon. No me ha llamado desde nuestra última aventura en Torre de Nubes. Y se ha cambiado de idea sobre mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo? ¿Crees que debería llamarle? ¡Ah! Te estoy esperando. ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Es solo un entrenamiento! ¡Le estáis poniendo demasiado ímpetu! ¡Id a cambiaros ahora mismo! ¡Os quiero a los dos en plena forma para la exhibición de la escuela! ¡Ah! 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 Tendríais que ver la cara que tenéis. Se acabó. Lo dejaremos aquí hasta que mañana se lo devolvamos a Whitley. En realidad no quiero copiar, pero es que he estudiado muy poquito. ¿Qué esperabas? Somos demasiado honestos. Buenas noches. Hasta mañana. Bloom, no quiero ser indiscreta, pero si tú estás aquí, ¿quién está durmiendo en tu cama? No puedo entrar ahí. Tengo mucho miedo. Ah, por favor. Todos sabemos que eres una estudiante de sobresaliente. Es verdad que estudio, pero siempre he odiado los exámenes sorpresa. Ya vale. Siempre sois las que más os quejáis, pero al final, ¿quién saca las mejores notas? Musa y Flora. Chicas, ya llegamos tarde. Entremos o si no, empezarán sin nosotras. ¡Ay, mira! ¡Ey! ¿Por qué te has parado? Mirad. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea, pero parece que va a ser una clase divertida. ¡Oh, vaya! ¡Bueno, bueno! Al parecer, todo ha salido según el plan. ¿Pero qué quiere decir según el plan? Amarit, por favor, siéntate. Voy a explicarlo todo. Señor Wigith, verá, ayer encontramos este sobre y pensamos que a lo mejor lo había perdido. ¡Oh, gracias! Muchas gracias. En realidad es mío. Y ahora quisiera abrirlo delante de todas vosotras. ¿Pero qué os pasa, chicas? Solo es un sobre. ¿De qué tenéis tanto miedo? Aquí está pasando algo muy extraño. No comprendo por qué estáis tan nerviosas. ¡No! Muy bien. Ahora que ya hemos terminado nuestro examen, ya podemos seguir con la lección. ¿Cómo? ¿Eso era el examen? Por supuesto que sí. Todas encontrasteis uno de mis sobres cerca de vuestros cuartos. Y todas pensasteis que contenían las respuestas del examen. Bueno, los resultados están a la vista de todo el mundo. Así que podéis pensar si lo habéis aprobado o no. Aquellas que no pudieron resistir la tentación de abrir el sobre, llevan las consecuencias en su cara. Me siento muy orgulloso. ¿Os merecéis la mejor nota? ¡Un sobresaliente! ¡Sí! ¡Aprobado el examen! ¡Gracias, señor Wigith! Bien, habéis descubierto que el camino para convertirse en un hada es muy largo. Pero aún sois jóvenes y todas poseéis la capacidad de aprender la importancia de la honestidad. Y a resistir la tentación de atajos fáciles. Ser una buena hada es un trabajo que conlleva grandes responsabilidades. Y tenéis que aprenderlo muy bien. ¿Eh? Un momento de atención, chicas. Por favor. Mañana habrá una reunión en el auditorio. Para discutir la agenda de la próxima reunión de padres y profesores. ¡Oh! ¡Oh no, mis padres! ¡Aquí en Alfea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siempre he odiado las reuniones de padres y profesores! En el siguiente episodio, una terrible criatura vive de los miedos y pesadillas de las Wings que pasarán la noche en vela. Mientras las Trix intentarán sacar ventaja de la debilidad de las hadas para apoderarse de los poderes de Bloom. Este será un momento difícil para las cinco amigas. Hay una guerra declarada entre las hadas y las brujas. Las, las chicas del Wings Club Amigas, un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Las, las chicas del Wings Club Unidas por el mismo destino Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas Las, las chicas del Wings Club Amigas, un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Gracias por ver el video Amigas está en serio